Bueno, 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 bueno... Aquí estamos... ...con el Céfiro Primo... ...dándole de nuevo a otra misión de Warhammer Quest. Bueno, 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 bueno... Como ya vimos en el vídeo anterior, dejamos todo preparado directamente para ir a la misión. Que supuestamente nivel recomendado siete, quizás la pasemos... ...putas, muy putas, bastante putas, súper putas, ultra mega jodidamente putas. Pero bueno, vamos a intentarlo ya que no hay dinero, no hay dinero, pay to win. Estos negros, la entrada de esta... ...de forma caballero blanco, una imagen, nada. No olvidemos la cosa con la 2, el valiente aventurado hizo el campeón de esta semana. Uh, qué heavy, ¿no? No puede ser... Bueno, pues vamos a poner... ...pone que no puede ser herido. A ver, ya os expliqué la aleatoriedad, eh... ...que en la mazmorra... ...quieren ponernoslo fácil, pues estupendo. Que nos lo quiere hacer difícil, pues entonces vamos a tener que repetir esto siete veces. ¿Por qué? Porque muchas veces... ...eh, salen bichos delante, bichos detrás, bichos por todos lados, sin parar de salir bichos... ...por lo tanto, bueno... ...vamos a ir... ...asomándonos, vamos a ir... ...por adelantado, avanzando... ...y... ...vamos a ir... ...viendo qué tal. Y... ...quiero dejar un poco al margen... ...eh... ...vamos a intentar dejar un poco al margen a... ...a... ...a bueno, a la que tiene que estar al margen, ¿vale? Así que... ...vamos a ver... ...voy a... ...intentar... ...a ver si no se cuelan... ...vale... ...bueno, pues... ...vamos a tirar una seta más que tenemos... ...otra más... ...vale... ...y otra más... ...perfecto... ...bueno, pues... ...nada... ...ya sabéis, no tienen que tocarnos a... ...a la forestal, a la arquera... ...dame más... ...bueno... ...vale... ...interesante que este se haya quedado aquí... ...porque así es señal de que al mago por lo menos no nos van a dar... ...vale... ...así que bueno... ...bastante... ...bien... ...vale... ...y ahora mismo lo que vamos a hacer es... ...vamos a... ...jojojojojo... ...vamos a bajar esta aquí... ...así... ...subimos esta aquí... ...y... ...bajamos esta aquí para que pueda atacar a todos... ...vale... ...y no atacarnos a nosotros... ...vale... ...bueno... ...pues primero vamos a... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...bueno... ...vamos a dejar este que le queda poca vida y vamos a... ...ah... 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 ...he atacado a los que más vida tienen para ahora intentar hacer un... ...saheta... ...vale... ...a ver... ...falla todo... ...malamente... ...bueno... ...primero vamos a atacar a este... ...ahí... ...y de nuevo vamos a intentar tirar un... ...saheta... ...perfecto... ...ha salido bastante bien la... ...la cosa... ...vale... ...pues nada... ...finalizamos... ...y... ...vamos ahora a... ...utilizar... ...niebla de curación... ...vale... ...pues... ...vamos a... ...abrir el hueco aquí... ...vale... ...voy a matar primero a la araña que me da... ...yuyu... ...no vaya a ser que se acerque... ...y... ...vamos ahora... ...arriba... ...bueno... ...pues vamos a ponernos ahí para no dejar que se mueva... ...no va a ser que se acerque la arquera... ...no creo... ...pero... ...bueno... ...ahí estamos... ...vale... ...perfecto... ...vale... ...bueno pues... ...tenemos niebla de curación... ...la tiramos... ...tenemos otra... ...la tiramos... ...y bueno... ...finalizamos turno... ...no me gusta dejar... ...a la arquera tampoco tan para atrás... ...y... ...ahí... ...vale... ...utilizamos niebla de curación... ...y... ...niebla de curación de nuevo... ...está dando muy poca... ...muy poca... ...vida... ...pero bueno... ...no pasa nada... ...vamos a... ...avanzar... ...vale... ...y vale... ...el problema de esto... ...de la estructura... ...es que como vengan por detrás... ...pues... ...nos ponen fino... ...pero bueno... ...vamos a seguir con... ...lo que llevo haciendo todo este tiempo... ...y ya está... ...no... ...nos arriesgamos a que no venga nadie por detrás... ...ahí... ...venga... ...finalizamos y... ...avanzamos... ...perfecto... ...a ver... ...escolgando del puente por una cuerda gruesa... ...se encuentra en una chica... ...claramente no está contenta con su situación... ...pero tampoco la está... ...eh... ...contempla tu grupo con cordera... ...sólo... ...el impoluto puede acercarse... ...dice... ...de memoria... ...como si recordar de las palabras de un guión... ...sólo puede ir voluntariamente... ...uf... ...dice diciendo un guión imaginario en voz tensa... ...o si no... ...caeré a la lava... ...dime... ...por qué... ...debería ser digno de salvarme... ...compartiremos el dinero de la recompensa... ...mataremos al maestro de ceremonias... ...te estamos salvando su vida... ...venga... ...a hierro... ...a la C... ...oh... ...sí... 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 ...de puta madre tío... ...pues ya sabéis... ...ya sabéis... ...ya sabéis... ...la C tío... ...nada de arrogante... ...nada de dinero... ...ni nada... ...a hierro... ...a hierro... ...pues hemos ganado tío... ...una sorpresa... ...es decir... ...otra mazmorra... ...que no ha tenido tampoco mucha complicación... ...y... ...bueno... ...y el impoluto... ...ha salido impoluto... ...así que bueno... ...perfecto... ...se salva... ...tu grupo emerge... ...sabías que ese sería el año... ...comienza... ...me prometiste... ...dice la chica del guerrero... ...ah... ...me aplasta el pajarado... ...ah... ...ya nunca quise sertea... ...la grita... ...tira nada... ...padre pregunta... ...mira nada de... ...ah... ...vale... ...mil... ...perfecto... ...ya podemos subir a alguien de nivel... ...muy bien... ...muy bien chavales... ...muy bien chavalillos... ...vale... ...pues dos misiones... ...dos misiones... ...en un pispá... ...en un abriz... ...a hierro... ...y bueno... ...esto es así... ...y vamos a ver... ...si terminamos con este juego... ...porque he visto por ahí... ...cositas interesantes... ...y me gustaría... ...eh... ...me gustaría... ...subirlas... ...vale... ...pues... ...hay que elegir entre... ...el enano... ...o el bárbaro... ...pero este... ...me mola... ...me mola... ...así que vamos a... ...entrenarlo... ...perfecto... ...otro logro... ...y golpe poderoso... ...el romperhierro... ...es capaz de cambiar... ...todos los ataques de melee... ...que le quedan por un ataque... ...de devastador... ...perfecto... 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 ...bueno... ...eh... ...no... ...vamos a... ...mercado... ...vendemos... ...vendemos... ...vamos a ver que hay por aquí... ...para comprar... ...no, interesante... ...porque ya tenemos todo... ...bastante bien... ...y bueno... ...eh... ...parece que... ...ya hemos terminado aquí todo... ...así que nada... ...buscaré la próxima misión... ...y... ...la haremos todo junto... ...así que nada amigos... ...ya sabéis... ...ayudita... ...ayudita... ...like... ...suscribiros... ...comentarios... ...mhm... ...peticiones... ...steam... ...todo... ...todo... ...ahí estamos... ...vale... ...chavales... ...nos vemos...